Pues chicos, tenemos novedades de la película de Sonic El primero de enterarse fue de Scotty Así que por favor id a su canal y suscribiros Porque la verdad es que se entera muy rápidamente de las cosas Y la noticia es que el director de la película de Sonic Ha prometido cambios de diseño para la mascota El mensaje es este, dice lo siguiente Gracias a todos por el soporte y las críticas El mensaje es alto y claro No estáis contentos con el diseño y queréis cambios Y eso es lo que va a pasar Todo el mundo de Paramount y SEGA está completamente comprometido En hacer este personaje lo mejor que puedan Y nada, aparte de eso, pues ahora solo faltará esperar el nuevo diseño de Sonic No tiene mucho tiempo, así que no sabemos si los cambios serán muy exagerados Pero a continuación os dejo unas cuantas imágenes de gente que haya hecho Photoshop Poniendo a Sonic de la forma que creen que es más adecuada Así que decir en vuestros comentarios Que modificación os gusta más Muchísimas gracias y a disfrutar del vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.